Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en nuestro Facebook Live mensual para intentar resolver vuestras dudas. Sabéis que vamos hablando de diferentes temáticas y hoy hablaremos concretamente del sensor MI y de sus funciones. En nuestros clinics, en los que hacemos habitualmente por todo el territorio español, nos damos cuenta de que el sensor MI es el gran desconocido de Compex. Muchos de vosotros lo tenéis, muchos de vosotros tenéis un Compex con sensor MI desde hace 2 y 3 años y aún no habéis utilizado nunca el sensor MI. Como no lo necesito y puedo trabajar sin él, no sé para qué funciona y no lo utilizo. Es una de las grandes tecnologías que Compex tiene y una de las funciones que os puede facilitar mucho el uso de vuestro electroestimulador. El sensor MI produce 5 funciones distintas, dependiendo de cada uno de los aparatos, pero antes de nada deberíamos saber qué es el sensor MI para los que no lo conozcáis. En el caso de los aparatos con cable, el sensor de MI es este cable extra que el dispositivo trae. Es decir, si nosotros cogemos un 2.0 o un 4.0, encontraremos que tiene 4 cables, uno de cada color, los de siempre, el amarillo, el rojo, el azul y el verde, y este cable extra que hace unas funciones que ahora comentaremos. En el caso de los aparatos inalámbricos, cada uno de los módulos, si vosotros miráis en el que lleva el botón, veremos que aquí pone MI. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los canales es un sensor MI. Después, cuando estemos explicando las funciones que hace el sensor MI, podremos ver de las ventajas del hecho de que un aparato inalámbrico tenga 4 sensores MI, mientras que los aparatos con cable solamente pueden poner uno. ¡Vamos allá! La primera función y más importante es la función MI Scan. Para explicaroslo fácilmente, la función MI Scan lo que hace es, después de escanear el músculo para determinar su estado, aplicar un parámetro personalizado al estado de ese músculo y en ese momento. Si nosotros no utilizáramos el sensor MI, lo que el aparato haría es trabajar todos nuestros músculos de la misma forma. Evidentemente, como siempre explico en los clinics, todos nuestros músculos no son iguales. Incluso un mismo músculo de la mañana a la noche es distinto. Hay factores múltiples, como pueden ser la deshidratación o la fatiga, que afectan a la respuesta de un músculo en un estímulo eléctrico. Si mi músculo no es igual por la mañana que por la noche, o mi trapecio no es igual que mi gemelo, ¿por qué voy a permitir que el electroestimulador trabaje de la misma forma todos estos músculos y siempre? Lo que hace el sensor MI es escanear el músculo antes de empezar el ejercicio, con la función MI Scan, y calcular este parámetro para adaptarlo a las necesidades de mi músculo en ese momento. Es decir, como os decía, personalizaremos la sesión de electroestimulación. Esto es muy importante, y volvemos a lo que decía antes de un aparato con cable solamente trae un sensor MI, un aparato inalámbrico trae cuatro sensores MI, porque por ejemplo, si yo me lo coloco en mis dos cuadricios para hacer un trabajo, yo sé que coloco un electrodo o un canal en el basto externo, otro en el basto interno, y a la otra pierna lo mismo, basto interno y basto externo. Si yo solamente tengo un sensor MI, necesito determinar en cuál de los cuatro vientres musculares voy a colocar el sensor MI. Normalmente se recomienda en el basto interno de la pierna no ave. Si vosotros tenéis dudas, cogéis el mapa de colocación de electrodos y veréis que siempre hay uno en cada uno de los pictogramas, en los cuales hay un electrodo que va redondeado con una línea discontinua. Esa línea discontinua indica dónde debemos colocar el sensor MI. En los aparatos con cable, ahí inalámbricos, ya no tenemos este problema, porque al ser cada canal un sensor MI, pues simplemente lo que tenemos que hacer es colocar el sensor MI en el vientre muscular, no en la parte alta del músculo, sino en el vientre muscular. Si yo necesito trabajar cuatro vientres musculares distintos, como es en el caso de mis cuádriceps, lo que os comentaba, debemos decidir dónde colocar el sensor MI. Y lo que él calcule para este vientre lo adaptará para los cuatro canales. Si yo ahora me gastara el dinero y comprara tres sensores MI más para intentar tener cuatro canales, no me serviría de nada, porque el aparato solamente reconoce el primer sensor que nosotros le conectamos. Los otros tres para él serían tres cables normales. Por lo tanto, no es posible tener un aparato con cable, con cuatro sensores MI. Mientras si lo es en los inalámbricos. Los inalámbricos en cada canal escaneará cada vientre muscular por separado, por lo tanto adaptará este parámetro a cada uno de los vientres musculares de su estado y por lo tanto la personalización será mucho más eficiente y el trabajo que nosotros haremos después será mucho más eficaz. Por lo tanto, siempre es una ventaja tener un aparato inalámbrico respecto a tener un aparato con cable. La función MI Scan la realiza siempre de forma automática. En los aparatos con cable si tenemos el sensor MI conectado, si no, pues no la hace. Y en los aparatos inalámbricos si nosotros tenemos la función MI Scan activada en los ajustes. Sabéis que con los aparatos inalámbricos yo tengo la potestad de decidir si quiero o no utilizar las funciones MI. Si quiero utilizarlas, pues me tengo que ir al apartado ajustes y activarla. Una vez la activo, pues hará las funciones que ese aparato me permita realizar. En la función MI Scan, como os he apuntado aquí, la podemos tener en la gama Sport en el SP2, SP4, SP6 y SP8, es decir, en todos los dispositivos de la gama Sport, y en la gama Fitness en el 3 y el 5, es decir, de los tres dispositivos de la gama Fitness en el 3 y en el 5. El 1.0 no lleva sensor MI y no puede llevar sensor MI. Es decir, si nosotros intentáramos ponerle 1, no haría las funciones MI. Por lo tanto, no vale la pena. Una vez hemos realizado el escaneo del músculo, todo dependerá del tipo de programa que yo vaya a realizar. Es decir, la función MI Scan la hace siempre en todos los programas, excepto en el TENS o en sus derivados. Por ejemplo, tendinitis, que es un derivado del TENS, tampoco hace funciones MI, o la función MI Scan, perdón. En todos los demás programas, tanto si son de trabajo, como si son de recuperación, como si son de masaje, como si son de aumento del flujo sanguíneo, en todos los programas, antes de empezar el programa, realizará la función MI Scan. Este escaneo de cada uno de los vientres musculares dura entre 10 y 15 segundos, por lo tanto, podemos estar un máximo de un minuto antes de empezar a trabajar. Es decir, no perderemos un tiempo excesivo. Y la recomendación es que siempre lo hagáis, porque evidentemente personalizar la sesión de electroestimulación es mucho más eficiente de trabajar con un parámetro que es genérico para todos los grupos musculares del mundo. La segunda función es la función MI Range. La función MI Range, que como veis, está solamente en los aparatos SP4 y SP6 de la gama Sport y en el Fit 5.0 de la gama Fitness, es una función que solamente sirve para programas de recuperación, masaje, aumento del flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. No para programas de entrenamiento. Cuidado, porque cuando hablamos de la función MI Range, os pensáis que luego cuando trabajéis o utilizáis el Compex como método de entrenamiento, también él os va a guiar en la intensidad. Y no es así. La función MI Range es una función que nos guiará en cuál es la intensidad adecuada para lograr los objetivos de este tipo de programas que os comentaba. Recuperación, masaje, etcétera, etcétera. Vosotros, si es un electroestimulador, puede producir dos respuestas distintas a nivel muscular, lo que llamamos una contracción y lo que llamamos una sacudida muscular. Pues la función MI Range solamente se activa en programas que producen sacudidas musculares. En programas que producen contracciones musculares, esta función no existe. ¿Para qué sirve esta función? Pues cuando hablamos de electroestimulación en este tipo de programas, una de las grandes dudas de la gente es qué intensidad debo utilizar. Más, menos, si me molesta, si no me molesta. ¿Es beneficioso soportar la molestia igual que sí lo es en programas de entrenamiento, que siempre hablamos de la máxima soportable? En este caso no. En este caso deberíamos producir sacudidas musculares contundentes, pero siempre confortables. ¿Qué problema tenemos? Que esto de la confortabilidad es algo muy subjetivo y hay cosas que, por ejemplo, serán confortables para mí, pero igual no son para vosotros, o al revés. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva objetivo? Pues a través de los cálculos que le hace la función MI Scan, puede decidir cuál es la intensidad adecuada para lograr los objetivos de este programa. La función MI Range se manifiesta de dos formas distintas. Una para los aparatos con cable y otra para los aparatos sin cable. Para los aparatos con cable, si nosotros tuviésemos dibujado un electroestimulador, y aquí tenemos las teclas de los cuatro canales. Nosotros tenemos el sensor MI conectado en este canal. Una vez que hemos hecho el escaneo y empecemos a subir la intensidad, vamos subiendo progresivamente, y hay un momento en el cual nos aparece un corchete al lado de la barra de intensidad. ¿Qué me está indicando este corchete? Pues este corchete me está indicando el Range, el rango de intensidad adecuado para lograr los objetivos del programa. Yo sé que por debajo de la línea inferior del corchete la intensidad es insuficiente. Por encima de la línea superior del corchete la intensidad es excesiva, con lo cual yo tengo todo este rango para trabajar en una intensidad óptima para lograr los objetivos del programa. Cuando yo finalizo el programa, en la pantalla me aparece un reloj, un corchete y un porcentaje, con un valor. ¿Qué me está indicando esto? Pues este valor que me aparece aquí es el porcentaje de tiempo que yo he estado trabajando dentro del corchete y por lo tanto la intensidad correcta. Cuanto más os acerquéis al 100%, quiere decir que más tiempo habéis estado trabajando en la intensidad correcta y por lo tanto es el tiempo que habéis estado aprovechando del programa. Toda la parte que no está dentro de ese corchete es tiempo desaprovechado, por lo tanto hay que intentar siempre acercarnos al máximo al 100%. Estos serían los aparatos con cable. En cambio, en los aparatos inalámbricos, abajo sabemos que tenemos una ruedecita así, una media circunferencia, donde nos aparece cuando está parado el 0,0,0. A medida que nosotros vamos aumentando la intensidad, la raya es blanca y hay un momento que esta raya se convierte en azul. ¿Qué indica el azul? Que a partir de esta intensidad es correcto, pero podemos seguir subiendo. Y si nosotros seguimos subiendo, hay un momento que esta raya se pone verde y el canal se bloquea. Es decir, al mismo tiempo que me aparece la línea verde, este canal se me bloquea. ¿Por qué se me bloquea? Porque él considera que esta es la intensidad óptima y me recomienda que no suba más. Y por eso me bloquea la intensidad. Si yo quiero seguir subiendo la intensidad, no me lo permite. Y en pantalla me aparece intensidad óptima encontrada. Si él me dice que esa es la intensidad óptima, debo confiar en él, evidentemente porque él se ha basado en unos cálculos realizados con la función MScan y por lo tanto este valor lo basa en el estado de mi músculo. Veréis que si utilizáis aparatos inalámbricos y por lo tanto cada uno de los canales trabaja de forma independiente, es muy posible que las intensidades de cada uno de los canales sean distintas, porque nuestros vientres musculares no son todos iguales. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que nos pregunta, ¿puedo subir la intensidad? La recomendación es que trabajéis con esta. Si vosotros queréis subir la intensidad, simplemente tenéis que activar alguno de los canales, en pantalla os aparecerá volviendo a la gestión manual de la intensidad y entonces ya depende de vosotros que trabajéis con la intensidad correcta o no. Pero la que os ha recomendado, la habréis dejado atrás. ¿De acuerdo? Esta es la función MI Range. Recordad, solo para programas, recuperación, masaje, aumento del flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Es decir, los que producen sacudidas musculares. No para programas de entrenamiento. En relación con la función MI Range, el SP8 ya es una función que lo hace todo automático. Es decir, yo no debo hacer nada. Ni siquiera debo decidir si me quedo en el azul o subo al verde o si la intensidad es suficiente o no suficiente. En el momento que él termina el escaneo, en la pantalla me pone pulse arriba para empezar, pulso para arriba y en la pantalla me aparece buscando la intensidad óptima de estimulación. La intensidad sube sola hasta el punto que él considera adecuado, donde él se para. Por lo tanto, yo debo tocar alguna cosa? Para nada. Simplemente dejo que él vaya haciendo y él ya buscará cuál es la intensidad óptima. Mucho más cómodo que en el SP6, por ejemplo, que yo debo hacerlo todo manual y decidir en qué punto me paro. En este caso, la función Auto Range nos busca exactamente cuál es la intensidad óptima. Aquí sí que no es primero se pone azul, luego se pone verde. No, no. Aquí él va subiendo y hay un momento que él me dice intensidad óptima encontrada y esa es la intensidad correcta. No habría que tocar nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordar que estas dos funciones son para estos tipos de programas. La siguiente función es la función MA y TENS. Muchas veces en los clinics me decís, es que a mí los programas antidolor no me van bien porque subo la intensidad y él me la baja. No me deja subir la intensidad. Esa función precisamente está para esto. Hay un programa que se llama TENS. Es un programa que solamente sirve para aliviar el dolor. Es decir, es un programa que no cura la patología que produce el dolor, pero sí alivia el dolor que esta patología produce. ¿De acuerdo? Y debe utilizarse con una intensidad que simplemente produzca un hormigueo. Es decir, yo debo notar como si me estuviesen haciendo así con los dedos. Si yo me paso de ese hormigueo, hay un momento que produzco una estimulación de la fibra muscular y produzco una contracción. Esta contracción es no deseable con este tipo de programas y lo que hace el TENS, cuando el sensor MI detecta que hay una contracción o que hay una estimulación de la fibra muscular, automáticamente con la función MA y TENS baja la intensidad hasta dejarla en una intensidad en la cual ya no hay estimulación de la fibra muscular. Con lo cual yo me aseguro no de que lo estaré utilizando bien, pero sí que lo estaría utilizando mal. Porque ahora imaginaros que yo tengo una tendinitis en el flexor de uno de los dedos, me lo pongo en la zona de los flexores y produzco una contracción. El problema que tenemos con el TENS es que así, si habéis utilizado alguna vez un programa de entrenamiento, habéis visto que las contracciones vienen y se van, en el TENS yo podría dejar una mano flexionada, es decir, contracción de los flexores de la muñeca y de los dedos durante 20 minutos, sin descanso. Ahora imaginaos si yo tengo una tendinitis en esta zona y produzco una contracción de esta musculatura, el estropicio que podríamos llegar a producir. Pues la función MA y TENS lo que evitará precisamente es esto, si yo produzco contracción, él automáticamente me bajará la intensidad y por lo tanto la contracción, la estimulación de esta fibra muscular desaparecerá, evitando que yo pueda utilizarlo mal. Recordar esto, la función MA y TENS no me va a decir cuál es la intensidad correcta, porque el sensor MA y no puede medir respuestas sensitivas, sino que él puede medir respuestas musculares, por lo tanto no me puede decir cuál es la intensidad correcta, pero sí me puede decir cuál es la incorrecta y bajarla hasta que esta ya deje de ser incorrecta, es decir, hasta que la fibra muscular deje de estar activada. Esta es la función MA y TENS, y recordar, solamente es para el programa TENS, es decir, en un dolor muscular no se activará, en un descontracturante no se activará, sino que en estos casos dependeríamos de la función MI RANGE o MI AUTO RANGE, según el modelo. La función MI TENS solamente disponemos del SP4 y en el SP8, en los demás modelos esta función no existe, no está disponible. Y por último tenemos la función MI ACTION, la función MI ACTION es una función que sirve para realizar entrenamiento combinado, lo que decimos realizar trabajo voluntario al mismo tiempo que electroestimulación. Sabemos que si no utilizáramos la función MI ACTION, las contracciones vienen y se van según lo que el aparato tiene programado, es decir, si por ejemplo utilizo fuerza resistencia, sé que tengo 8 segundos de contracción y 8 segundos de pausa. Y estas contracciones duran 8 segundos y las pausas duran 8 segundos, no depende de que venga o no venga la contracción de mí. Si yo tengo la función MI ACTION, cuando el descanso, por ejemplo, el programa fuerza resistencia que tengo 8 segundos, cuando me quedan 2-3 segundos para finalizar el descanso, lo que hace el aparato es mostrarme en pantalla, contraiga la musculatura. Cuando yo en ese momento contraigo la musculatura es cuando desencadeno la contracción del electroestimulador. Si él me dice contraiga la musculatura y yo no la contraigo, aunque él haya terminado el descanso, la contracción no vendrá, no habrá contracción del cómplex. Al cabo de unos segundos en los cuales yo no he realizado ningún tipo de contracción, el aparato considera que tú has terminado el ejercicio y como tú no activas la contracción del electroestimulador, él hace una pausa del programa. Si yo activo la contracción o realizo una contracción voluntaria, el sensor lo detectará y provocará una contracción del electroestimulador gracias a esta función MI ACTION. Por lo tanto, es una función para realizar entrenamiento combinado. Estas son las 5 funciones MI. Ya veis que no tiene ninguna dificultad a la hora de utilizarlas. Son funciones muy sencillas, pero que os facilitarán mucho porque la primera os personalizará la sesión de electroestimulación. La segunda y la cuarta son funciones que os guiarán en cuál es la intensidad adecuada para lograr los objetivos del programa. La función MI TENS evitará que vosotros utilicéis una intensidad excesiva, ¿de acuerdo? Es decir, si me paso la intensidad, él me lo regulará porque no es adecuado. Y la función MI ACTION activará la contracción cuando yo active la musculatura de forma voluntaria. Si yo no activo la musculatura de forma voluntaria, el electroestimulador tampoco producirá la contracción. Recordamos en qué aparatos tenemos cada una de las funciones. MI SCAN en todos los aparatos de la gama Compex, tanto Fitness como Sport, excepto en el FIT 1.0. En todos los demás disponemos de función MI SCAN. Función MI RANGE, gama Sport, SP4 y SP6. El SP2 no dispone de esta función. Y en la gama Fitness, solamente el FIT 5.0. El FIT 3 no dispone de esta función. Función MI RANGE, solamente la encontramos en el SP8.0. En ningún otro dispositivo encontramos esta función automática. Función MI TENS, solamente en el SP4.0 y en el SP8.0. En ningún otro dispositivo. Y por último, la función MI ACTION, solamente en el SP8.0. Estas son las funciones. De todas formas, si entráis en nuestra página web, en Compex.info, podéis encontrar en el apartado de ayuda una tabla, que es lo que nosotros llamamos una trade memo, donde veréis cada uno de los aparatos qué programas tiene, pero también qué función ese MI tiene. Con lo cual, si tenéis alguna duda, siempre podéis consultar en nuestra web. Hecha una explicación del sensor MI, pues vamos a intentar explicar o responder las preguntas que vosotros nos vayáis haciendo. Víctor, por ejemplo, nos pregunta cómo se puede sincronizar un programa de fuerza con el tramento de bici. Esto lo explicamos en unos Facebook Live anteriores. Podéis consultar en nuestra página de Facebook, es decir, si entráis en el Facebook de Compex España, haced la pregunta allí y os lo responderán, porque esto es un tema para todo un Facebook Live. Diferencias entre el SP8 y el Wireless. Las grandes diferencias precisamente entre el Wireless antiguo y el SP8 actual son estas tres funciones. El MI ACTION, el MI AUTORANGE y el MI TENS. El aparato Wireless antiguo solamente hacía la función MI SCAN, mientras que el 8.0 de ahora, además del MI SCAN, tiene estas o dispone de estas tres funciones que ya habéis visto de la importancia que tiene el poder disponer de ellas. En cuanto a programas, son muy parecidos, muy parecidos y el Wireless, igual que el SP8.0, pues también dispone de la posibilidad de descargar objetivos de entrenamiento desde la página CompexWireless.com. Por lo tanto, la gran diferencia entre el 8 y el Wireless es que el 8 tiene estas tres funciones que me facilitan el uso del electroestimulador. ¿Qué tal va el 2.0 para un corredor no profesional? Bueno, que no sea profesional no quiere decir que no lleve un volumen de entrenamiento alto. Es decir, si nosotros nos fuéramos, por ejemplo, al Maratón de Valencia hace un mes, Maratón con 17.000 personas, corredores profesionales es un porcentaje muy bajo, pero gente que lleva un régimen de entrenamiento muy alto, hay muchísimos. Yo siempre digo que para corredores todo dependerá del nivel. Es decir, si tú me dices que eres un corredor amateur que corre dos veces a la semana, pues con el 2.0 seguramente tendrás suficiente. Si eres una persona que entrena cuatro o cinco días a la semana, que hace sus entrenos de calidad, si te hago series, hago cambios de ritmo, con lo cual llevo un régimen de entrenamiento y una fatiga muscular alta, yo te recomendaría que te fueras al 4.0. ¿Por qué? Porque el 2.0, por ejemplo, el programa de recuperación poscompetición no lo tiene, con lo cual el programa de recuperación de entrenamiento que hemos explicado alguna vez, que en días de fatiga muy intensa produce contracción, pues no te podrás poner el electroestimulador porque no tiene ese programa que me permitiría trabajar sobre mi musculatura en días de fatiga muy intensa. Por lo tanto, si lleváis un régimen de entrenamientos alto, de intensidad alta, para mí, en mi opinión, ir del 4.0 para arriba porque el 2.0 seguramente se os quedará corto. ¿Qué modelos para la LMI TENS? SP4.0 y SP8.0. Cuando acabamos un programa de fuerza resistencia, los números que nos aparecen abajo son la intensidad máxima de cada uno de los canales y la intensidad media de la sesión. Es decir, si yo he acabado a 100, ¿de acuerdo? Pues la intensidad máxima me saldrá 100 y me saldrá la media de todos los minutos. Es decir, si un programa de fuerza resistencia de tiempo de trabajo son unos 18 minutos, pues la intensidad media de esos 18 minutos. Estos son los valores que nos aparecen al finalizar un programa. Pepe nos pregunta si usa el MI Range en los programas de sport o fitness o siempre máxima soportable. Como he explicado al principio, la función MI Range es lo que nombramos programas de entrenamiento. Es decir, cuando son programas de trabajo muscular, tanto en la categoría fitness, es decir, pues tonificación de glúteos, por ejemplo, o en categoría sport con fuerza resistencia o por ejemplo con hipertrofia, es decir, los programas que producen contracción, la función MI Range solamente se activa durante la fase de calentamiento y enfriamiento, que son las que producen sacudidas musculares. Pero veréis que cuando lleguéis a la fase de contracción, es decir, a la fase de trabajo, no se activa la función MI Range y ahí es cuando debéis trabajar a la máxima intensidad soportable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordar siempre esto, la función MI Range no es para la parte de entrenamiento, sino que es para las partes donde producen sacudidas musculares o los programas que son de sacudidas musculares. Sobre los que habláis de un Facebook Live orientado al CrossFit, pues tomamos nota y en próximas ocasiones, pues bueno, puede ser un tema a hablarlo sin ningún problema. Sabéis que vamos realizando clinics por toda España, también os recomiendo que entréis en nuestro Facebook de Compex, ahí veréis el calendario de clinics de los eventos que vamos realizando, es decir, este tipo de clinics que hacemos ahora a través del Facebook Live, pues lo hacemos en vivo, en directo, en muchas, muchos puntos de venta de toda España y en muchos son box de CrossFit y claro, en el box de CrossFit al final se habla de la aplicación de la electrostimulación en el mundo del CrossFit, con lo cual, aparte de lo que podamos hacer en Facebook Live, yo os recomiendo que entréis en el Facebook de Compex, consultéis el calendario de eventos y si hay alguno que se hace en un box cercano a vuestra casa, pues acercaros porque allí lo encontráis aplicado a esto. Otra cosa interesante que podéis consultar es la guía que hemos realizado de cómo aplicar la electrostimulación en el mundo del CrossFit, ¿de acuerdo? Y podéis consultarla, podéis pedirla gratuita, de forma gratuita en el Facebook de Compex de España, o mandando un mail a Compex.spain, arroba, no, marketing.spain, arroba, djoglobal.com En el trabajo de hipertrofia para recuperar una lesión grave de cuádriceps, si después de varias sesiones no aparecen agujetas, incluso cambiando como un trabajo excéntrico, ¿cuál sería el límite de intensidad? Si estás haciendo una rehabilitación de una lesión, esto lo debe marcar un fisioterapeuta, yo ahí no voy a entrar, ya sabéis que nunca me meto en el tema de las lesiones porque creo que esto lo debe tratar un fisioterapeuta que haga un seguimiento de la patología y en el caso de que tú ya hayas finalizado la rehabilitación y estés haciendo ya trabajo porque te han dado al alto y puedes hacer trabajo voluntario, la intensidad siempre es la máxima soportable, entonces tú decides cuál es esa intensidad a la que quieres trabajar y cuanto más alta, mayor activación muscular y más beneficios sea para ti. El tema de las agujetas es un tema conflictivo porque asociar que has hecho un gran trabajo a que tengas agujetas no es verdad, ¿vale? Y por lo tanto hay gente que sufre más agujetas y hay gente que sufre menos agujetas, pero esto no quiere decir que realicen más trabajo unos que otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto el hecho de que no hayas tenido agujetas hasta ahora no quiere decir que no hayas hecho un buen trabajo, ¿de acuerdo? En ejercicios combinados siempre se hace contracción voluntaria a la vez que la del cómpex, bueno se llaman combinados precisamente por esto porque realizas contracción voluntaria al mismo tiempo que la del cómpex. Si no haces este trabajo combinado puedes realizar contracciones isométricas sin que tú hagas nada. El hecho de hacer trabajo isométrico sin que tú hagas nada, es decir, que ni siquiera hagas una contracción isométrica voluntaria, lo que producirá es que te moleste más la sensación de la electroestimulación. Si tú haces una contracción voluntaria al mismo tiempo aunque sea isométrica, es decir, sin movimiento, te molestará menos, lo tenerarás más y por lo tanto podrás subir más intensidad o con la misma intensidad te molestará menos, con lo cual siempre será más beneficioso para ti. ¿Vale? Por lo tanto yo incluso recomiendo que siempre, siempre, siempre hagáis un trabajo voluntario aunque sea isométrico. Es decir, si yo me siento con las piernas a 90 grados, pues manteniendo las piernas a 90 grados, es decir, sin estirarlas, pero hago una contracción del cómpex al mismo tiempo que tengo el electroestimulador. Y de esta forma para mí es más soportable la sensación de corriente. Sí, sí que es normal que la intensidad de los módulos sea distinta. Hay un compañero que nos pregunta que con un 8.0 cuando con la función M y Autorange le ponen las intensidades en el aparato automáticamente, resulta que hay canales que están a una intensidad más alta que otras. Sí, es normal. Mis vientres musculares no trabajan todos por igual, con lo cual si hay músculos que están más cargados que otros necesitan intensidades distintas. Pero como les comentaba el otro día, ya no solo esto, sino que incluso si yo tengo un electrodo que está más gastado que otro y que por lo tanto transmite peor la corriente, esa corriente debe ser distinta que el electrodo que lo transmite bien para estimular lo mismo, con lo cual cuando él escanea y ve lo que tu músculo necesita, pues pone una intensidad distinta. Pero no tiene por qué ser porque el músculo esté más fatigado o más deshidratado, sino que puede ser una cosa tan tonta como que el electrodo esté más gastado y por lo tanto conduzca peor la corriente. Si un electrodo está más gastado y conduce peor, la respuesta muscular que obtengo es menor y por lo tanto para conseguir la misma yo necesito darle una intensidad más alta. Pues el aparato detecta esto en los cálculos y por lo tanto le pone un poquito más de intensidad. Cuando él pone intensidades distintas es porque él ha calculado que tú necesitas intensidades distintas. Por lo tanto mi recomendación es que no las iguales, sino que las dejes diferenciadas como él te ha indicado. Bueno, la electroestimulación para trabajar la musculatura profunda como es el caso del piramidal. Raymond nos pregunta, para trabajar el piramidal con un electroestimulador, el piramidal es un músculo del plano profundo y es realmente complicado trabajarlo con un electroestimulador porque es muy difícil trabajar musculatura profunda. Por lo tanto yo la recomendación es que vaya al fisioterapeuta. Los fisios muchas veces utilizan agujas con electroestimulación, pero a través de agujas para llegar a esta musculatura profunda. Y con electrodos simples es muy complicado llegar a ello. Gracias Alberto. No tenemos más preguntas, simplemente recordaros, hago otro pequeño recordatorio para que no se haya dicho que no lo hemos recordado. 5 funciones MI, función MI scan, personalización de la sesión de electroestimulación para adaptarla a las necesidades de mi músculo en ese momento. Esta función está disponible en todos los aparatos que disponen de sensor MI, es decir, todos excepto el 1.0. Y el 1.0 no es que no lleve sensor MI sino que no puede llevarlo, es decir, si cogéis un sensor MI veréis que no hace ninguna función. Función MI RANGE, función para que me indique cuál es el rango de trabajo adecuado para lograr los objetivos de este programa. Recordar tipos de programas, no entrenamiento sino programas de recuperación, programas de masaje. Y en los programas de entrenamiento solamente en fases de calentamiento y enfriamiento, no en las fases de contracción, no en las fases de trabajo donde la intensidad sabéis que es la máxima soportable. Función MI RANGE la encontraréis, gama SP4 y SP6, gama Fitness, el Fit 5.0. Relacionada con esto, pero automática, es decir, una función que automáticamente me busca cuál es la intensidad, es decir, ese sí que es el punto de intensidad adecuado, es la función MI AUTORANGE y solamente la encontraremos en el SP8. Programas los mismos que la función MI RANGE, pero esto lo hace todo de forma automática, con lo cual yo me despreocupo del todo solamente dándole al botón de empezar, yo me despreocupo del todo y el electroestimador lo hace todo solo. Función MI TENS, primero recordar que el TENS es un programa que se debe utilizar con una intensidad que solamente me produzca un hormigueo, si yo me paso de este hormigueo puedo llegar a estimular la fibra muscular y provocar una contracción, una contracción no es deseable en este tipo de programas y por lo tanto en el momento que yo llego a estimular esta fibra muscular, el electroestimador lo detecta y baja la intensidad hasta que el electroestimador deja de producir esta estimulación, es decir, hasta el punto donde la estimulación de la fibra muscular desaparece. Por lo tanto, si vosotros lo volvéis a subir, él lo volverá a bajar, ¿de acuerdo? Es una función que no me indica cuál es la intensidad correcta, pero sí que me corrige la intensidad incorrecta, con lo cual es un programa que evita que pueda utilizarlo mal y por lo tanto que pueda producir ningún efecto negativo o ningún efecto que no sea el deseado. Y por último, la función MEI Action, que es para realizar entrenamiento combinado, tanto en dinámico como en isométrico, como nos preguntaba al compañero, si siempre en trabajo combinado había que hacer un trabajo voluntario, podemos hacer un trabajo combinado pero en isométrico, es decir, sin movimiento, y de esta forma, utilizando esta función que solamente está disponible en el SP8, cuando yo produzca la contracción, desencadeno la contracción del electroestimulador. Si yo no hago nada, el electroestimulador tampoco, con lo cual es una forma de adaptar el electroestimulador a mi ritmo y no mi ritmo al electroestimulador. Nosotros no disponemos de este material, de acuerdo, y de hecho trabajar isquios y cuádrices al mismo tiempo, cuando hablamos de recuperación, sí lo recomendamos, y con los electrodos largos nos permite trabajar los dos cuádrices o recuperar los dos isquios, para hacer trabajo al mismo tiempo, producir una contracción, es algo que no recomendamos, y no disponemos de unas cinchas que permitan estimular al mismo tiempo cuádrices y isquios, que sea a lo que te refieres, pero esto no es un material que es de Compex y nosotros no disponemos de él. Bueno, las actualizaciones de software, esto es algo que viene desde internacional, no te puedo decir una calendarización de cuándo va a venir una actualización, o cada cuanta de una actualización, esto cuando debe haber una actualización, pues cuando conectéis vuestro aparato a la página web, os lo indicará que hay que actualizarlo y al conectarlo, pues se actualizará, de acuerdo, no te puedo decir cuándo, cada cuándo hay. Volvemos a lo mismo, para Lorza, que nos pregunta para una rotura fibrilar, qué programa hay que poner, esto es un fisio que tiene que marcar el protocolo, porque tiene que evaluar qué tipo de rotura hay, es decir, si ha habido un vertido de sangre porque ha habido una rotura de vasos sanguíneos, pues no podríamos poner electroestimulación para no llevar más sangre allí, si el fisio dice que se puede poner electroestimulación, lo normal es poner el programa de capilarización para llevar más sangre y por lo tanto más nutrientes, más oxígeno y que la recuperación muscular sea más rápida. Pero esto tiene que ser un fisio que a través de una ecografía puede evaluar si es adecuado o no poner la electroestimulación en esta fase de la lesión. Y nada más, terminamos aquí, ha sido un placer volver a estar con vosotros, si hay más dudas, más consultas cuando veis el vídeo, los que no habéis podido verlo en directo, podéis hacer las preguntas a través de nuestro Facebook y nosotros mañana las contestaremos como siempre hacemos, ¿de acuerdo? Y quedamos a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. Muchas gracias por vuestra atención, buenas tardes. Gracias.